La chimbita a saber dónde están Que peleen la nalguita como chinchan Se sientan en la silla del huracán Viper, Viper, no confía en na', ey Hoy estos verdes son de botega Me llega a la casa, to' ser mi entrega Carolina, Tati y Marcela Toda boutique, yeah, toda marguiela Uy, todas caen, domingo Hoy es viernes, van pa'l club They are shiny, no tienen show Son ellas las que hacen el gol, ey No hacen fila para el VIP Todos los tacos, las tenis de Louis V Ellas llegaron, son negras en SUV Todas caras, diamantes, anillos rubí, ey Todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otra blow, exótica Miami Todos los gatos buscando la mami Todas las babies llegan al party Una paisita, otras de Cali Otra blow, exótica Miami Todos los gatos buscando la mami Dánd маленьiges, estén hola verán el baby Una maior idea Dándome gente que te van a where's the house Dándome una husband Dándome una subs paralama Dándome una sá la misma Sentitelo una cosa que yo Dándome, dulce ¿verdad? No, 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 no